El triunfo de Donald Trump como presidente de Estados Unidos traerá grandes consecuencias para México, como el aumento en el precio del dólar, que alcanzó hasta los 20 pesos con 70 centavos esta mañana. La fracción parlamentaria electa del PRD descartó interponer denuncias por peculado o malversación de recursos, en contra del actual gobernador Gavino Cue Monteagudo. Cuatro de los cinco diputados que resultaron electos por el Partido Acción Nacional en el pasado proceso electoral se registraron esta mañana de manera oficial como integrantes de la 63ª legislatura. El presidente municipal Javier Villacaña Jiménez y el presidente electo de Oaxaca de Juárez José Antonio Hernández Fraguas instalaron la Comisión Municipal de Entrega-Recepción.